Trabajo práctico 2 de Excel El 1 ya lo vimos en la clase pasada, bastante sencillo Este también es muy sencillo, no voy a copiar todo, todo, todo Porque es un montón y es muy repetitivo Pero vamos a prestar atención Vamos a sacar este un segundo Que nos dice, además de explicarnos la justificación del ejercicio Que tiene que llevar en algún momento Funciones de suma, promedio, máximo y mínimo Esto es para saber La suma ya la vimos, saben que es sumar todo el contenido de las celdas Promedio, vamos a sacar un promedio de las celdas que seleccionemos Máximo y mínimo me dan, de las celdas seleccionadas Cuál es el máximo valor y el mínimo valor Hoy vamos a ver cómo se hace eso que está ahí Y luego vamos a ver el trabajo práctico 3 Porque este es muy sencillo, lo hacemos rápido Bien, vamos a copiar solamente algunas de las cosas Tenemos vendedores Lo tengo hecho, profe, si querés Ah, lo que has hecho, querés compartir la pantalla y mostrar cómo hiciste más fácil Hacemos una dinámica distinta, si no, no tardamos tiempo con esto Avisame, comparto ahora Dame un segundo, tengo que dejar compartir y habilitar Detalle importante, si alguien más quiere hacer lo que estaba por hacer él ahora O sea, va a hacer los ejercicios y quiere mostrarlos en clase, está perfecto Sí, es mucho mejor por ahí que estar viendo de mí cómo lo hago Ya podés compartir Avisame si ya empecé Todavía no, eh Avisen si te va a ver Ahora sí, ya está Yo lo veo, no sé Y se ve Sí, tenés que correr la interfaz para un costado, pero ya está Ahí O es mi interfaz, ah, no, no, perdón, perdón Era mi interfaz, disculpame Ya lo había sacado, listo, sí, perdón Le tiraste eso y ya ahí me colocaste No, no, es que apareció de vuelta la interfaz, ya la había minimizado y apareció de vuelta Bien, todo tuyo Contanos, por favor Bueno, puse la lista de vendedores Sí Eh, la verdad que voy al mismo Si tú y yo, ¿me escuchas bien? Te escuchamos bien Ok, me pongo el internet que tengo acá en mí Para que hablo del trabajo que era Lo que hice fue, eh, eh, ¿cómo es? Completando enero, febrero, marzo Bien Después, lo que se, lo que se genera era saber, eh Lo que pedía era la suma, ¿bien? De los cuatro meses, del trimestre Bien ¿Cómo se dice, cómo dice la suma? Para poder hacer la suma, si quieren dos Lo hago de nuevo Vale Lo pongo ahí Y voy al icono este que está acá, que figura El icono de suma Al costado Apretás Y te sumas Las tres elmas Siempre te sumas para donde hay datos numéricos, en este caso, ¿sí? No toma al, al, en este caso, al vendedor Y una vez que hago la suma Reliado hasta abajo Podría realiar esta también Pero si quiero que tenga todos los mismos colores Lo que hago Es Partearla de acá al costado Eso sería lo mismo que esta que está ¿Entendió? Perfecto Muy bien ¿Para el promedio? Para el Para hacer el promedio Lo que se hace es Acá En el mismo icono que está la suma Abajo figura el promedio ¿Sí? Voy a utilizar Selecciono promedio Y Elijo las celdas que quiero promediar ¿Sí? O en este caso Sí Busco las celdas Le doy enter Relio para abajo Y me da el promedio O lo mismo puedo hacer En este caso No, ahí no Ahí ya no me da el promedio Hasta el final Están los mismos valores Así que estaría bien Y para sacar Lo máximo y mínimo Lo que hice Fue el mismo Célula El mismo icono Y acá está Máximo y mínimo Perfecto Pregunto ¿Qué pasa si De repente La persona O estás en una computadora distinta O estás trabajando Con alguien más Y no encuentra ese icono ¿De dónde más podría sacar las funciones? Creo Que el botón derecho Bueno Una forma de lo que está diciendo ella Que es Ponés igual Y ponés el nombre de la función Suma Promedio Etcétera Muy bien Suma o igual Es lo mismo ¿Cierto? A ver No, tenés que poner igual Y después el igual Y después Si no lo que querés poner Y para Pero digo Para empezar una fórmula Es lo mismo Poner el signo más O el signo igual Mirá No sabía Vos decís que si ponés Más Suma ¿Te lo tomas bien? Y Sí El signo más O el igual Es lo mismo El signo más te sirve para empezar La fórmula Sí Igualmente le agrega el igual Adelante Bien Perfecto Sí Pero sale solo Claro Muy bien Eso no lo conocía Bien Y si no Otra manera Tenés allá a la izquierda Que dice F F Pará A la izquierda F Más para abajo Tenés Que dice Fuente Y abajo de fuente Hay tres cosas Una X Bien Ahí está Dale Ahí lo encontré Exacto Ahí está Ah Este Este sí lo utilizo Está bien Yo lo busco acá Para que Fórmulas Voy a insertar función Que es lo mismo Gradient Tiene una taja Buenas datas Exactamente Son muchas formas De hacer lo mismo Muy bien la que estabas trabajando De hecho No es casual Que este ejercicio Pida justo Las fórmulas Que están a mano En ese símbolo Autosuma Pero En otra forma De hacerlo Es O tocando en el botoncito SFX O escribiendo Como decimos recién El nombre de la fórmula Son muchas formas De hacer lo mismo Pero Acá Acá no está mínimo Me parece Porque está Como categoría A veces que dice Seleccionar una categoría Que dice Usadas recientemente Ah bien Vos ahí elegís la categoría Que vos quieras Te pones todo Exacto A ver Por favor Está bueno También donde dice Buscar una función Podés empezar a escribir Y te va a aparecer algo Parecido Bien Contanos un poco Del formato Porque veo que está puesto Muy bien En el formato De contabilidad Eso lo armaste Como Pará Alguien Que pregunta Me preguntaste Te decía Quizá lo tenías Ya generado Ah Por eso Claro Lo tenías todo En el formato En un estilo Claro En el estilo de contabilidad El formato De la celda Claro El formato De la celda ¿El formato de esto? Claro Si Eso No sé Por ahí Si estoy acostumbrado A ir No Y voy Y selecciono Siempre Claro Exactamente Eso mismo Lo bueno que tenés Es poder Generar ¿Ves? Que es generar Un número normal Y después te va dando Moneda Contabilidad Exacto Esto te puede dar Fecha corta O fecha larga Porcentaje Tal cual Eso era lo que quería llegar Para esas cuatro personas Que nos siguen en YouTube Esa es la manera De cambiar el formato De la celda Pasar De contabilidad Con decimales Sin decimales A números normales Bien Y para chicas Darle los decimales Hasta acá Ahí se chica O ahí se Claro Hoy nos pasó Con EVE Que estamos viendo El trabajo número El primero Ajá Y me pasó Que para sacar El IVA Tenía muchos decimales Para dar el mismo Número que Figuraba en el Sí ¿No? Era raro Ese porcentaje Bien ¿Y cómo lo solucionaste Con esos botones? No Fui Y empecé A agregarle Decimales A ver si lo ven Ustedes Ahí Cambió A de Excel Todavía no A trabajo 1 O siguen No Estamos en el trabajo 2 Bien Para que Yo te lo dejo Compartes Y compartelo Dale Puedes compartir La pantalla Toda la pantalla No solamente La aplicación Bien ¿Cómo puedo hacer eso? Tenés que ir Para conocer Para que dejo Compartir Dale Y vuelvo Compartir Pantalla Lo que dice Pantalla Claro Exactamente Lo que dice Pantalla Bien Correcto Ahí Avísame si Ya ven El trabajo 1 Bueno Acá Cuando fui al IVA A mí me pasaba Que el total Me da diferente Al que figuraba En el trabajo Bien Entonces Ebe Me hizo la consulta Cuando fui Me pasaba Que yo te lo había hecho Por el 16% Por lo general Para sacar el IVA Yo lo hago por el 17% ¿Sí? Yo he hecho 17% Pero no me da El número Al El trabajo Entonces Cuando El Trabajo práctico Creo que decía Perdón ¿Por qué el IVA 17 No lo entiendo? No sé por qué En realidad Para sacar el IVA De Trabajo mucho Con costos Cuando realeo Por el 17% Me sale Lo que sería El 1.21 El IVA De los costos O de los Como es De los precios públicos Y en este caso El trabajo Figuraba Que daba este monto El IVA ¿Sí? 2 millones 4.677 Para poder llegar A ese número Lo que tuve que hacer Perdón 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 Ese no era el número Este es el número Este es el número Que te hubiera En el trabajo Ajá Para poderlo Llegar al valor Lo que tuve que ir haciendo Es ir buscando Los decimales Perdón Para que quede más claro Así está Sí, igual te entiendo Lo que te refiero Para que lo dejo Para que te tengan Una idea Que sea más fácil Para buscar ese valor Lo que hice fue Yo tenía Esta información tenía Y tenía esta información ¿No? ¿No? Entonces lo que hice fue Este Dividido a este Y voy Pongo porcentaje Y me dice Que es un 16% Pero si yo lo Yo releo Todo esto Esto Por El 16% A mí No me da ese valor ¿Sí? La suma Me da 1.988.800 Entiendo Entonces lo que hice Fue para buscar El porcentaje Que necesitaba Agarré Este decimal Que es la cuarta La cuarta esta Y la que empecé A pegar De los decimales Y para estar Lo más cerca posible A ese número Que necesito Era ese porcentaje Bien Bien Me gusta esa actitud Encontrar La respuesta A la pregunta Yo lo hubiera dejado Así como está Y bueno No hay problema Ya está hecha la fórmula Pero está muy bien Está perfecto Calculo que me va a probar Igual Sí, sí Por supuesto Está perfecto Cuando vayas al examen Y te pase algo así A mí lo que me interesa Por ahí es Cómo aplican la fórmula Después el valor dado No va por los decimales Estos No hay ningún problema Pero bueno Qué bien que te diste cuenta Y qué bien que hiciste de esta forma Yo te soy sincero Hubiera respondido No se preocupen No salgan grama Si la fórmula está bien aplicada Después lo verán Porque son Justamente por esto Imagínate que la persona Que lo hizo Por ahí usó 6, 7 decimales No sé cuánto usó Y capaz que uno lo redondea 2 o 3 Y da otro número No pasa nada Pero bueno Muy bien que lo hayas encontrado Muy bien Sí, te lleva Por ahí Es encojarse un poco Yo trabajo todos los días Con esto Entonces por ahí Me fue más fácil Buscarlo Claro Pero la verdad Que trabajar el extra O saber bien de esto Está buenísimo Sí Interés Sí, más en el trabajo Que me contás Que usas todo el tiempo Sí Bueno, les dejo De compartir Ah, perdón Justo estaba ya hablando ¿Estarás muteada de la línea? Te la escucho muy bajo No sé si los demás la escuchan Ahora vemos No se le escucha nada No me escucho Pero te planteé con la entrega Y no sé si era un error de cálculo O una trampa Pensaba si era una trampa Ah, sí No, no es trampa Puede pasar como dijo él Que los números dan distinto Yo la verdad Con completa sinceridad No me fijo en los números Sacando que sea un error muy grosero Que haya mucha diferencia Para ver si la fórmula Está mal aplicada Después si la fórmula Está bien aplicada Y el número no da Lo tomo como esto Hay diferencias decionales Y ya está Yo me fijo Que sepan usar el programa Que copien tal cual Tal cual el ejercicio Tengo el 3 también Si lo quieren ver No sé Bueno Sí, tal ¿Cómo estuviste, eh? Alguien se pasó las vacaciones Alcino que quise el Excel Perfecto Me parece que quiere cobrar, Emma Tiene un sueldo La próxima clase está Él al lado mío en este sillón ¿Verdad? Sí, hice Aún se necesita Ah, es verdad Se va a cortar Sí, tiene razón Vamos a hacer una cosa Salgamos ahora Y volvemos a entrar Porque se está a punto de cortar Debe quedar 2-3 minutos ¿Bien? Ah, me tienes que abrir el pincón Voy a ver un segundo Supuestamente ahí deberías Poder compartir Bien Mi trabajo 3 Decía las columnas Clientes Están en tarjeta Hasta el anterior Compos Y después del corte Se digitan Cómo está en la tabla El cupo es la resta Entre la suma Del cupo total Y la tarjeta Y la buena Después del corte La suma A ver Bueno Acá están los clientes El cupo total Y la tarjeta Eso Los datos Estaban Ajá Bien Lo que pedía acá Era saber Cuánto era el cupo Para poder saber el cupo Lo que hice Fue Sumar La celda Con La buena Después del corte ¿Bien? Y sumaron esas dos Y se restaron El saldo anterior Y la compra ¿Bien? Eso me da El cupo que yo tenía Perfecto Fíjate La fórmula de la vuelta Dejalo un segundo ahí Fíjense lo que hizo En la fórmula Que está sumando Dos columnas Y resta La suma De las otras dos columnas Si bien En la suma Y en la resta No hace falta poner paréntesis Si es importante Que lo divida ahí Porque justo en el ejercicio Lo pide de una manera Que es medio Si se lo estoy grabando Estoy grabando Gracias Lo del ejercicio Lo pide de una forma Que por ahí es medio confusa Leerlo ¿Puedes ir al ejercicio Un segundo? Vale El cupo es la resta Entre la suma Del cupo total Tarjeta Y el abono Después del corte Exacto Y la suma Entre el saldo Anterior Y la compra Y las compras Exactamente Como no tiene una coma En ningún lado Está medio Dicho así nomás Quizás Sea complicado Interpretarlo Por lo menos La idea es Sumar El cupo de la tarjeta Y el abono después Y la suma de eso Lo resto A la suma Del saldo anterior Y las compras Generalmente Cuando hagan ejercicios No vamos a hacer En el examen Este tipo de ejercicios Que son complicados De interpretar Porque a mi lo que me interesa Es que ustedes puedan usar Excel No que interpreten texto Pero bueno Cuando pasan Este tipo de cosas A veces sirve por ahí Y viendo a ver Que es lo que te pide Y empezar a decir Bueno Pongo paréntesis acá Paréntesis allá Y lo voy armando Sin los paréntesis Hubiera dado igual El mismo número Pero bueno Está bien Que lo hayan armado así Después Mora del mes anterior Saber Cuánto es lo que estaba En Mora El cliente Es El saldo que se guía Menos La abono después del corte ¿Bien? ¿Quieren que lo lea? No, no está Entiendo Porque dice exactamente eso Bueno Bien Eso una vez que hago La fórmula arriba Releo para abajo Está bueno porque Después ya que sale automático Exacto Salvo que algún cliente Tenga algún Detalle en particular Después dice Interés del 3% ¿Sí? El interés del 3% En las cuentas En Perdón Vamos a verlo Si querés El interés Los interés corrientes Se obtienen de las compras Por el porcentaje establecido ¿Bien? Entonces Es el interés que iba a la compra Era un 3% Lo que se le hace a la Que se le hace a la celda Se le aplica Se le multiplica Por un 3% Y eso te da El monto Bien Antes de que continúes Dos cosas La primera ¿Cómo hiciste? Contanos por favor Dividir interés ¿Qué es eso? ¿Cuenta corriente? ¿Qué es? ¿Clientes? ¿Interés de los clientes? ¿Cuenta corriente? ¿Cuenta corriente? ¿Ah, acá? Sí, en estas dos veces Que me dividís en dos ¿Cómo fue que hiciste? La Qué bien La verdad que ¿Cómo lo hice? Enrosqué ese día La verdad Pero A ver Tiene que ver con Combinar celdas Creo Exactamente La forma más sencilla Que fue lo que hiciste Que está perfecto Vos combinas Todas las celdas Que están por ahí La de clientes Las combinadas Vamos Hago el ejemplo acá Dale Exactamente Agarro Estos tres De ejemplo Combino todo No, no Todo no Agarras L6 y L7 Agarras L6 y L7 Ahí está Lo voy a Pará ¿Cuál me decís? Agarras L6 y L7 Bien Y esas las combinas Entonces automáticamente La dieta me va a quedar Exacto Si vos querés Claro Lo que hice fue agrandar El tamaño de las celdas 6 Ajá Claro Y después lo que hice fue eso Ah, pero vos no A ver Agarrala A7 Si Si la descombinó Está bien, claro Perfecto Está combinada Ya Ah, bien Estaba combinada Perfecto Listo Eso lo que haces es Dejas acomodadas las filas Como vos querés Una vez que tenés el tamaño Combinas todas Excepto Las que no querés Que estén combinadas Que son justamente Las que tienen la división Así como está hecho Está perfecto Va a haber en el examen Ejercicios de este tipo Así que es bueno que sepan Que la forma de hacerlo es La que no quiero Que quede combinada O mejor dicho La que quiero que tenga la división Es la única que no combino Y combino todas las demás Bien Y después Lo que Vas a este icono de acá Ajá Le pones Borde a todo Y ahí te queda todo el borde Exactamente La que está combinada Tiene el borde Alrededor Y la otra Tiene el borde Alrededor La parte del 3% Si Si Bien Bien Perfecto La parte del 3% Fíjate que hay una forma Más fácil por ahí En vez de escribir Varias veces 3% O Tirar hacia abajo Porque imagínate que después Viene Un jefe Y te dice Mirá No es más 3% Ahora es 4 Y vos no tenías 4 clientes Tenías 600 Tenías que cambiar De los 600 S3 por S4 Una forma De evitar eso Es utilizar la referencia Pero Claro Cuando cambies la referencia Vamos a hacerlo primero con la referencia Si vemos cuál es el problema Toca clic ahí En esa En H8 Pues Lo que podemos hacer es A ver si te entiendo Lo que vos decís Vale Esto era Pues estamos yendo a la compra ¿No? Si El D8 No cambia nada Y esto por Esto Claro Ahí me queda Hecho en referencia Con un Con un solo 3% Como vos me decís Ahora lo que puedo hacer Es Dejarlo Dejarlo fijo Exactamente Exactamente A eso que te llega Acá Acá Con el ¿No es? Con mayúscula Y F4 O no Si el 4 El signo de peso O dólar Al Ah Shift 4 Debería ser Debería ser No porque con F4 Los dejas Que sale Que sale automático Ajá No No sale Dejalo Adelante del 7 Y adelante del H Estás Cerrando Alt F4 Acá Ahí El signo de peso Ahí Y el signo de peso Ahí Lo se Rebiendo Exactamente Y ahora cuando haces El autocompletado Hacia abajo Ahí ya queda Quedó Y si en algún momento Cambias el 3 Por un 4 O por un 5 Por el valor que sea Todo se debería actualizar Automáticamente Usamos la referencia absoluta Que es ese signo de peso Adelante de la fila De la columna Porque Si no Cuando haces el autocompletado Lo que dice H7 Pasaría a ser H8 H9 H10 Porque a medida que vamos bajando El autocompletado Se actualizan todas las celdas Y nosotros no queremos Que se actualice La celda fija del 3% Entonces usamos Referencia absoluta Bien, perfecto Y en la del 4% Calculo que tienes que hacer lo mismo Claro Acá Es Consulta Los precios de abajo En el total ¿Tenés la forma? Sí Contabilidad Perfecto Ahí queda Acá también Lo retengo Bien Y vamos con saldos A pagar Dos intereses Eso ya está El saldo a pagar Es la suma de compras Mora Mesa anterior Intereses Corrientes Intereses Mora Divido Entre dos Lo que dije ahí Establecer Una suma Entre las Que decía Y lo dividí por dos Perfecto Pregunto ¿Podrías hacer En vez de hacer Más, más, más Ir desde G8 Hasta I8 En un rango? G8 Hasta I8 Sí Ahí sí El tema es que Habría que sumarle Lo hago Para que Quede Vamos a ir y sale Tocá F2 Así podés editarlo Sin copiar todo de vuelta Listo Y ahora Donde dice H8 En la fórmula Solamente H8 Borralo Borralo Dos más Y poné Dos puntos S más También borralo Y poné Dos puntos ¿Es cierto que borra? Sí Así Ahí está Acá adentra Está puesto el otro paréntesis Y no lo veo por el cursor No Ahí está Para Valor Te dice Puede ser que lo haya Repá Puede ser que lo haya tomado mal A ver Poné entre paréntesis No Esto no No lo estás sumando Esto lo pongo entre paréntesis Bueno Ahí Eso lo pongo entre paréntesis Ponéle Suma Paréntesis De 8 Y 8 Y cerrar Otro paréntesis Más Quedaría De 8 Más Suma De 8 Dos puntos Y 8 Paréntesis Paréntesis No hay problema Lo que va a hacer Está un par de cuadros para atrás O sea lo que vos haces Nosotros por lo menos yo lo veo Ahí Ahí me quedó Ahí me quedó Bien Los espero Toca enter y deberíamos ver el resultado No sé si lo estás viendo Sí Ahí está Bien Perfecto Ahí me quedó Igual Exactamente ¿De qué nos sirve esto? Cuando tenés varios valores así En vez de ir haciendo clic en cada uno Le pones el rango Incluso podrías poner Suma G8 A I8 O sea G8 dos puntos I8 Coma D8 Y eso debería tomar Todo como si estuvieras haciendo recién lo del más O sea vos le vas poniendo Con comas Separadas las celdas O al poner G8 dos puntos I8 Le pones el rango Vamos a probarlo Borra el de 8 más Le da solamente la función suma Bien Ese ahí Bien Ese paréntesis Y acá adentro lo pongo Claro Te va a sobrar un paréntesis Sácalo El que está antes de suma Sácalo Correcto Bien Y acá adentro le pongo Coma Claro Coma De 8 era Com O toca clic Me tiró un error ¿Qué dice? Intento introducir una fórmula cuando el primer Pone aceptar Porque no veo que está puesta en la fórmula Pero nada Está bien Bueno yo le quise poner coma Capaz que la coma no va Punto y coma Punto y coma Sí sí Punto y coma Listo Ahora Quiero Entra Correcto Ahí está Perfecto O sea que haces En una sola función Le vas diciendo todo lo que tiene que sumar Claro Eso está bueno Claro Y mezclas rangos Y celdas aisladas Si lo quisieras hacer con el mouse Lo que tenés que hacer es poner suma Y dentro de suma Haces clic En compras Tocás el control Dejás apretado Y te vas a mora anterior Ahora a ver Yo lo quiero Vos me dijiste con el mouse Yo hago ahí Para que no esté viendo Yo por ejemplo Sí ahí Ponés suma Pone suma Ya puedes una suma Ahora voy con el mouse Agarro por ejemplo estos tres Sí Pero pusiste suma No lo pusiste La función suma Bien Ahí Ahí Hace una cosa Y ahora hace clic en las demás Haciendo con el control apretado Mira Te voy a mostrar Permitime el control De tu computadora un segundo Sí Sí Avisando cuando veas Que el mouse se mueve solo Ya está Muy bien Ya te aprobé Opa ¿Por qué salió? Se fue ¿Estoy moviendo el mouse En tu computadora? Ahí sí Ya no empezaría Ahora que se me fue el screen Y como estoy haciendo eso Ahí está Bien Tengo muchísimo delay Ahí está Ahí sorribe Yo voy a poner acá Igual la suma Bien Paréntesis Te avísame cuando aparezca Ahí está Y ahora lo que hago Toco en compras Sí Me tiene que aparecer La celda T8 Dejo el control apretado Voy a tocar en cupo Tiene que haber aparecido Una celda más Apareció Ahí está Con el control apretado Voy a agarrar dos celdas al azar Agarro otra más acá Con el control apretado Y después digo Bueno Y ahora tengo que sumar un rango Entonces ¿Qué hago? Toco Con el control apretado Toco clic izquierdo Arrastro todo el rango Que quiero sumar Y lo suelto ¿Apareció algo? Pues ahí se tiró bien frente A ver si lo hago a la vuelta Botón Ahí Tienes los tres seleccionados Y faltaría hacer Agarrar el rango Ah, pará Lo voy a mostrar yo Ahí está Ahí sumó Ah, expresión Bien, perfecto Ahí está Entonces después puedo hacer dos cosas O cierro el paréntesis Y toco enter O toco enter Y el paréntesis se cierra solo Una cuestión de velocidad Toco enter y ya está Automáticamente cierra el paréntesis ¿Qué fue lo que hizo? Bien Sumó las tres Y sumó el rango todo junto Y yo le fui diciendo con el mouse Que es mucho más rápido Quiero escribiéndolo Y más intuitivo Que es lo que quiero sumar Y lo hago todo dentro de una sola función Que es la función sumar ¿Se entiende? Divido con puntos y comas En el caso de lo que quería hacer el manual Con puntos y comas Voy dividiendo las diferentes celdas Y también puedo poner rangos Usando dos puntos O sea que yo ahí tengo La celda de 8 Punto y coma F8 Punto y coma B8 Punto y coma Y luego tengo el rango Que va de K8 a N8 Punto y coma Y luego el otro rango De H8 a K8 Y luego toco enter Y ya está Está bien Los rangos pueden ser Como ustedes ya saben De filas a columnas Todo junto O solo columnas O solo filas Eso lo manejan ustedes Cuando agarraste el rango continuo Me hiciste que lo hiciste Con el botón izquierdo del mouse Siempre es con el botón izquierdo del mouse Y es siempre con el control apretado Bien Voy a dejar de compartir acá Permiso Vamos a compartir un segundo Ahí está Voy a compartir yo Para mostrar una cosa más En Windows Siempre que quiero agarrar diferentes cosas Es todo con el control Yo toco Control Lo dejo apretado Control izquierdo De hecho lo mismo Y voy tocando diferentes cosas ¿Ven? Y agarro Diferentes elementos En las celdas pasa igual Toco control Y voy agarrando Si agarro y arrastro ¿Bien? Sigo Es como que vas sumando Las selecciones Con el control Con el shift Lo que hago es Agarrar Desde un punto Hasta el siguiente clic ¿Si? Esto es con el shift A diferencia del control Que lo que hace es agarrar Bueno en este caso Lo que hace es agarrar a una En el caso de que yo quiera Con el control En el Excel Agarrar a muchos Arrastro con el control apretado Y estoy agarrando A toda esta selección Que sería lo mismo Que yo podría hacer acá Agarro todo esto Dejo el control apretado Y agarro todo esto Fíjense que funciona exactamente igual Porque es algo de Windows Es como Windows seleccionan las cosas Entonces cuando usamos esto Vamos a hacerlo en tiempo real Si yo hago la suma de Esto Pero voy haciendo esto Sin hacer el control Cambio el número Ahora si quiero sumar más Voy tocando control Y donde quiero un rango Elijo El rango que yo quiera ¿Cómo haces para copiar Por ejemplo Un número Pero no copiar la función? Bien 10 y 21 Queremos copiar Este valor Control C Y pegarlo acá Pero no la función ¿Sí? Acá copio la fórmula Acá copio el valor Acá copio todo como está Esto es lo que estás buscando Valor Una vez que estás puesto ahí Fíjate que acá aparece el número Mientras que acá aparece la fórmula Eso era la pregunta Es muy útil Muy buena esa pregunta Porque es súper útil Lo tienen también en Google Drive Si yo quiero copiar Sobre todo lo ven a esto Cuando está Por ahí de una planilla Cálculo a otra Cuando quiero copiar O pasa también Cuando quiero copiar una fórmula Quiero pegar el valor Y en cuanto pego el valor Con control de corta Me aparece cero ¿Por qué? Porque se actualiza ¿Ven? Esta de acá es el 4 de 4 Pero acá ¿Querés hacer un resumen O un resumen De una planilla aparte Como para enviarlo Y a veces pones copiar Y copia la fórmula Y justo lo pegás En otro lado Y la fórmula De todo desaparece Exactamente Y si te fijás Vamos a hacerlo más corto Acá Lo que pasó Es que Esto está para c4 de 4 Y cuando lo pegué acá No lo hizo para c4 de 4 Se fue a c5 de 5 Porque bajó todo un nivel O sea que si lo hubiera copiado De última En el peor de los casos No pasaba nada Porque mantenía el mismo valor Pero no lo hizo Tendría que hacer lo que yo pusiera Que fuera así Pero no La fórmula original No estaba hecha de esa forma Ven acá así lo mantuvo Lo que dijimos recién Pegar por valor Lo copio de cualquier forma Ctrl C O botón derecho copiar No importa Pero al momento de hacer El pegado Es botón derecho Y voy a donde dice valores ¿Sí? Ahí Y ya está Perfecto Bien Está bueno también En botón derecho También tenés La función De ponerlo Te pones horizontal O vertical Exactamente Está bueno Sí, sí, sí Alguna consulta Sobre este trabajo El trabajo 3 Que vimos recién ¿No? Bueno Entonces voy a dejar De grabar acá De grabar acá ¡Gracias!